qué tal amigos de vidas en red y facción rebelde estoy grabando esto estoy grabando esto con la surface pro 7 y por si alguien no se lo cree voy a hacer una foto para que se vea grabación todavía no he probado la cámara esta es mi primera grabación con la cámara de vídeo de la surface pro 7 aquí en mi oficina móvil en mi dacia en mi dacia querido fiel dacia fiable dacia y estoy aquí pues con mi xiaomi mi max 2 de gps mi dash cam que la tenéis aquí por aquí el cable este que sube y voy a hacer una semana todavía no ha hecho una semana con la surface ya me habéis hecho algunas preguntas sobre la surface y tenéis interés no tenéis interés yo sé que estaba leyendo ahora mismo a un seguidor que me decía que les sorprendía que yo hablara bien de la surface y de la surface como tablet porque él había tenido uno de los primeros modelos y le decepcionó mucho a mí también a mí también yo tuve los primeros modelos y recuerda el primer modelo que tuve lo vendí en una semana en una semana afortunadamente el corte inglés que fue donde lo compré se equivocó en el precio aún así me lo vendieron es decir el vendedor me dijo es responsabilidad nuestra y me vendieron la surface el modelo 1 me la vendieron mucho más barata y pude venderla sin pérdida de precio ya que estaba nueva una semana y con factura que por cierto tengo la surface pro creo que la quinta generación en el otro vídeo en el podcast dije sexta y es quinta generación bueno respondiendo un poco a la pregunta aunque todavía quiero seguir analizando la surface y quiero seguir probándola la surface es más un ultra portátil que una tablet y eso tenemos que ser claros es decir si tú lo que buscas es la sencillez de una tablet olvídate porque aquí vas a tener la potencia y las posibilidades de un portátil y eso eso hay que tenerlo en cuenta sin embargo si tu uso principal es un portátil que vas a llevar a todos lados que vas a trabajar si tú tienes un ipad pro que realmente lo utilizas para trabajo es decir tú usas un ipad pro pero resulta que una buena parte del tiempo que pasas como yo lo utilizas usando excel usando el correo navegando por internet escribiendo correos escribiendo textos y luego pues cuando estás en tus ratos de orio pues ves netflix y navegas la surface va a cumplir perfectamente y además se va a adaptar muy bien si además quieres escribir a mano la surface tiene un extraordinario extraordinario detección de escritura muy muy bueno yo tengo el modelo del de lápiz del del stylus de que no sé cómo se llama sigo sin saber cómo se llama tengo el modelo creo que el más antiguo me compré el más barato que había en amazon y estoy encantado estoy encantado con con la fiabilidad y la precisión que tiene realmente microsoft lo ha hecho muy bien entonces dicho esto que quiero decir que en comparación con los primeros modelos estos modelos últimos pues se manejan mucho mejor con el dedito son fluidos la batería funciona bien me gusta muchísimo pero muchísimo de esto quiero hablar en detalle me gusta muchísimo el modo suspensión el modo suspensión es casi perfecto mientras que otros modos suspensión pues en algunos portátiles se calentaba porque seguía funcionando en segundo plano y los ventiladores estaban en marcha y si lo metías en el maletín aquello se calentaba muchísimo y perdía batería aquí no aquí el modo suspensión el portátil la surface se queda fría se queda suspendida de verdad y no hay de momento no estoy notando merma de batería eso es muy muy bueno muy bueno si estoy en ikea que tengo que visitar un cliente que está justo aquí al lado y prefiero usar el parking de ikea así que bueno este es mi primer vídeo en portabilidad con la cámara frontal de la surface espero que la calidad y el sonido sea bueno ahora lo miraré y gracias por vuestro apoyo por cierto en vidas en red.com acabo de poner un post con las 15 compras tecnológicas que he hecho recientemente las 15 últimas compras tecnológicas está la surface pero también están dispositivos como una regleta con puertos usb y un chip y un interruptor de seguridad que estoy encantado con esa regleta y más cosas muy chulas que aparte como extensores de puertos como este que es el que le he comprado la surface que está muy bien de la marca ugreen que tiene salida hdmi lector de micro sd sd puertos usb a tutiplane y funciona muy chulo y además también funciona con él con el con el samsung galaxy note el 9 que es el que yo tengo pero seguro que con los anteriores también así que bueno gracias por seguir acompañarme en este canal en movilidades de la surface pro 7 hasta pronto